La tuberculosis es una enfermedad que se contagia de persona a persona y entonces volvemos a lo mismo, al estar allí hacinado y al estar uno junto a otro pues era muy fácil de transmitir, se resfriaban, tosían las temperaturas que todavía en los fríos, total se transmitían unos a otros las enfermedades. También mató a mucha gente. La tuberculosis hoy en día sigue habiendo, ha habido mucha bajada importante, ya se puede controlar, pero sigue habiendo importante sobre todo en países en medio de desarrollo, aunque en países desibilizados también se está dando mucho la tuberculosis. En definitiva, en los viajes estos, en aquella época el problema era cómo vivían, que vivían en unas condiciones higiénicas bastante malas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!